La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, lunes 12 de febrero, la iglesia en este día nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él para ponerlo a prueba. Le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista Aulo González. Jesús sigue suspirando, sigue teniéndonos paciencia, porque en tantos momentos le rechazamos. Buscamos prodigios, señales, milagros, portentos para poderlo aceptar. Dios no es un Dios de negociación, es un Dios de elección, de llamada. Una llamada que te convoca, tú escuchas y decides responder. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le duele, cuanto más tú le rechazas. A Jesús le duele, y ese es el suspiro de él, que muchas veces no comprendemos que la gran señal ya ha sido dada. Cristo te ha amado y te ha amado hasta el extremo, mirá la cruz. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.